Oficiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajumulco liberaron a cuatro personas que se encontraban privadas de la libertad dentro de una vivienda, esto luego de que se recibiera el reporte a través del 911 en el que se reportaron personas portadoras de arma de fuego ingresando a una casa habitación ubicada sobre la calle privada Matamoros al cruce de Andador 7 en la población de San Agustín. Vía telefónica la persona reportante manifestó que observó cuando varios masculinos armados ingresaron a la finca. Se tienen rescatadas tres masculinos y una femenina que estaban privados de su libertad. Al estar verificando un servicio de portadores de arma de fuego sobre el lugar, se asoman por la ventana solicitándose el apoyo y justo en ese momento los que los tenían privados brincan por la parte de atrás, se hace un operativo de búsqueda no siendo posible su localización. De momento ya están siendo atendidos las personas que estaban privadas.